Mi vida, desde que tú llegaste, todo cambió en mi vida, pero no para amar, sino para hacerme feliz cada día, para hacerme brillar de felicidad, para poder gritar a los cuatro vientos lo mucho que te amo, lo especial que eres en mi vida, lo lindo que la pasamos tú y yo cuando estamos a solas, sin la bulla de nadie, solo con los críos cantando en la oscuridad, cuando estoy a tu lado, me siento muy dichosa de poder convivir contigo, de poder disfrutar cada minuto de mi vida junto a ti, amarte, abrazarte, besarte, es lo que amo cada día, nunca quisiera alejarlo de ti, siempre quisiera estar a tu lado para poder morder esos lindos labios a cada segundo, pero como la ley de la vida es trabajar para poder seguir adelante tú y yo, nos tenemos que separar por horas, pero cuando llega el atardecer, llega la noche, nos devoramos como no tienen idea, porque el momento que tú y yo estamos juntos, siempre lo disfrutamos, como que si jueces el último de nuestra vida, siempre hay que aprovechar esos minutos, hay que amarnos, hay que quererlos, hay que disfrutar ese momento que es inolvidable para nosotros, por eso yo siempre voy a disfrutar cada segundo junto a ti, demostrarte el amor inmenso que siento por ti.